El Espectro, El Espectro, El Espectro, Heavy Metal, Glam, Hard Rock, Coward, Trash y Extremo El Espectro Seguimos acá en la fecha de Varela Vamos a hacer la entrevista a la banda que acaba de tocar Se llama Dicroica Abrió el recital, excelente, la verdad, vale la pena escucharlos Bueno, vamos a ver a los chicos Porque es la primera vez que los vemos Así que vamos a preguntarles de dónde son y todas esas cosas Bueno, buenas noches Iba Buenas noches y muchas gracias por la presentación Nosotros somos Dicroica Somos una banda de kilmes Ellos, el que toca la batería y el bajista, se conocen ya hace bastante tiempo Y el guitarrista y el cantante Ingresamos para 10 años Y tuvimos la oportunidad de conseguir un agente así que toque bien Para poder funcionar y poder hacer lo que hacemos hoy Bueno, ustedes entonces Bueno, escuché por lo que escuchaba arriba del escenario Que hace como 23 años que están formados La verdad que es impresionante esto de seguir con esto En el Andes, mucha gente deja esto porque bueno Porque tiene hijos, porque tiene una vida Tiene que trabajar, porque no viven de esto Y bueno, ¿qué sienten ustedes? No va a difícil Claro, ¿qué sienten ustedes después de tantos años de estar acá? Tenemos otra banda también como Demacración Que tienen una diferencia de edad entre unos integrantes y otros Y nos parece que tenía... Bueno, yo también, el protejo con el teléfono Bueno, entonces nos gustaría que se presenten Con los nombres, cada uno Bueno, yo soy Diego, vocalista Dick Christian Guzmán Bajista Motherful Bajo Chabón Batería Sergio, guitarra Bueno, cuéntennos un poquito Como es un poquito la historia de la banda Bueno, ¿cantá vos? No, contá vos La historia de la banda Nosotros nos fuimos juntando Yo creo que la música te lleva a formar una banda Puedes ser un bajista Puedes conocer mil bajistas, mil guitarristas Pero llega un momento que vos conocés gente Te ponés a tocar Y la música cuando empieza a fluir Ahí es donde te empieza a gustar Y bueno, y fusionamos Y nos gustó Y hacemos lo que hacemos ahora Y vamos a sellar todos los viernes Y es una continuidad Y disfrute O sea, que esto de la música Forja también una mirada O sea, para mí realmente Lo que hacemos realmente nosotros Es unirnos con la música Estamos unidos por la música Sí Porque por ahí no nos vemos Toda la semana Y los fines de semana No, nos bancamos más cosas entre nosotros Que lo que por ahí Le bancamos a nuestra mujer Y lo más importante Es que seamos trabados A nuestros hermanos A nuestra familia Es la familia que elegimos Es una familia Es una familia Es una familia Es una familia Yo el otro día le dije que quedaba medio Pero es una logia Porque nosotros los viernes ensayamos Y venimos ensayando creo que hace... Fuimos ensayar que cayó primero de enero Y el 25 de diciembre cayó viernes Y llamamos a la sala Che, Adrián, podemos ir a ensayar El primero de enero Fuimos, nosotros solos fuimos Dejamos de nuestra casa Che, vamos allá loco El primero de enero Que no significa dejar a la familia Un rato Un rato Un rato Porque fuimos, porque queríamos No, caía viernes Por eso ustedes todos Tienes familia El viernes ensayamos justo Justo era el día que ensayamos En la sala Y lo importante de esto Que cuando tu familia se da cuenta Realmente lo que a vos te gusta Te deja libre Es que no es una distracción Ni un hobby No, no Es parte de nosotros Claro Es lo más divertido que hay Es como la barba O el piercing Lo vamos a ensayar es como que Mmm... Me faltó a... No, no, está bueno Si no ensayo una semana Me tiene que bancar Mi señora me tiene que bancar Una semana con cara a ojete ¿Me entende? Entonces yo voy a ensayar el viernes Y estoy en un violín una semana Si no ensayo un viernes Claro, claro Es como un ensayo Es como un ensayo Es como un ensayo Bueno Y escuché que ustedes Están bastante involucrados Por L Con una fusión de géneros Porque escuché algo mucho de trash Te gustó? Está bueno Escuché algo del heavy clásico nacional Con él Con una voz parecida Digamos A la de Walter Mesa Esa onda O sea La fusión que tiene la música La verdad es muy potente No, 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 no sé Trash Y lincor también Ni heavy metal Ni el trash Ni el hardcore No, no encaja ninguna Hacemos lo... Lo pesado Nos voló Una banda de chabones Que nos dijeron Toco, nunca escuché una banda Que haga una cosa así Claro Es una fusión Los es muy de ustedes ¿No? Es lo divertido Y encontrar el ritmo De poder En el escenario Cuando vos estás tocando Si vos lo estás disfrutando En el escenario Se nota El público O sea, vos estás tocando Estás cantando Y estás mirando a la gente Y la gente con un solo Con un movimiento de pie O con una cabeza ¿Entendés? Ya con eso ya te das cuenta Que por lo menos vas a ritmo Y que la gente le está gustando Bueno ¿Ustedes más o menos así Tienen un canal de Youtube? ¿Algo donde la gente los pueda contactar Y escuchar? En Facebook En Facebook En Youtube tenemos algo Pero todavía no le casamos el mambo Como el... Como cavernícolas Porque si lo buscas como di Kroika Aparece... O la lucecita O una banda Nada que ver Nada que ver Entonces ¿Cómo puede buscarlo la gente? En Facebook En Facebook ¿A través de sus perfiles personales? ¿O qué? No, no Si ponés di Kroika Te aparece la calaverita Con una vela Esos somos nosotros Entonces la calaverita Con una vela Son ustedes Y ahí puede escuchar música Si Ahí tenés Todo lo que es fechas Eh... Ensayos Transmitimos ensayos en vivo también Ah bueno Eso está perfecto O sea que ahí Todos lo vuelcan ahí en Facebook Cuando vamos los viernes Lo sellamos ahí Y la parte lo mandamos en vivo Bueno ¿Tienen algún material? Algo que la gente pueda conseguir Todavía no Estamos Ahí Pero grabado ¿Algo serio o no? Masterizado Y todo eso lo tenemos todavía O sea ¿En sí cuándo es Que más o menos Ustedes vuelven a tocar? No, lo que hicimos fue en serio Y... ¿Cuándo volvemos a tocar? O sea claro De esta etapa ¿No? De esta etapa nueva Ponele cuánto hace Que están tocando en este momento ¿No? De este último año Tocamos con Orca Tocamos con Matanza Tocamos en la Feria de las Colectividades de Quilme Ahí en el Museo de Transporte Ahí rompimos la barrera cultural ahí Y empezamos a llamar a la gente organizadora Y para poder tocar heavy en ese lugar Yo agarré y dije que tocamos música de papo Y de espineta Bueno venga Y el chabón nos presentaba Ahora una banda de rock nacional Y nosotros estábamos todos de caravera Y tocamos Esa es la gente ¿Sabés como respondió? Claro, claro Y agarré y pude hablar y decir Loco inviten banda heavy Porque la gente grande No sabe Una feria cultural No sabe Lo que pasa es que Presentan folklore Danzas árabes Lo más pesado que podés escuchar ahí es Cover de Creedence Claro, pero bueno El hecho de... Nosotros como que rompimos un poquito la barrera Tocamos políticos de mierda en ese escenario Que lo había organizado la municipalidad de Quilme Dejame tomar la palabra Dejame tomar la palabra No, no Decían no, eso no lo toquemos Porque no nos van a invitar más Para mí sabés lo que les pasó Llamo a la atención de la banda Es que abarcamos desde Por él Llegamos a una parte de hardcore Y ahí Hasta llegar al Al trash O por él Más allá del trash Y eso Y él Lo canta bien natural Que se entiende Entonces Como hay bandas Que tocan re bien Y no se tiene un carajo Y entonces Como que no La gente no lo aprecia Tocan muy bien Yo lo veo como músico Tocan bien Pero no se aprecia bien Lo que canta Y entonces la gente Claro, también tiene que ver con el estilo Lo que nos banca Es el chabón Que se entiende No, no Eso es mentira Él me dice eso Pero ¿sabés qué? La banda Si él Si él no toca la batería O él no toca la viola O él no toca el bajo No es O sea Podés tocar con un montón de bandas Pero la banda que es tuya Realmente Es otra cosa Bueno chicos Yo te tengo confianza que te dije Esperá Bueno chicos Quería agradecerles sobre todo Gracias a vos Esto de salir Y perderse la banda Por el hecho de Bueno de Estar acá haciendo la entrevista Pero bueno Es la primera vez que nos encontramos Seguramente vamos a estar escuchando ¿No? Sí, seguramente Lo bueno es que haya gente que difunde el Under Porque la verdad que si hay algo más difícil que bancar una banda Under Es un programa que se dedique a la banda Under Bueno, esto obviamente No, por favor Lo van a encontrar en Youtube ¿Es una radio o qué onda? Sí, nosotros tenemos un programa de radio Y bueno también tenemos un canal en Youtube Donde ahora vamos a empezar a hacer esto Antes no lo podíamos hacer Ahora tenemos la tecnología para poder hacerlo Así que bueno Les agradezco muchísimo Bueno Nos invitamos el viernes que viene al ensayo Si quieres me viene al ensayo Lo que pasa es que son de La Plata Claro, somos de La Plata A veces no podemos por el tema Pero vamos a ir a La Plata No se como ve Porque yo tengo un faldo Y nos van a parar 20 veces Nosotros estamos todos los viernes en esa sala a la misma hora Y el segundo día todos los días El ensayo de radio ahora lo hacemos O sea lo hacemos desde una radio personal de nuestra casa Así que bueno ya seguramente vamos a poder hacer algo diferente en otro ámbito Pero bueno, está bueno esto de hacer el recital en vivo Ustedes bajaron de tocar con toda la adrenalina Y dejar el escenario con energía para que la banda que sigue la explote ¿Entendés? Bueno, chicos A disfrutar del escenario Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Y bueno no se pierdan Muchas gracias Gracias a ustedes Primero con K y fue con C Bueno Acordate Si te gusta el video Y te gusta Dicroica Andá Y dale like a su página Y de paso Compartilo ¡Vamos! 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 Decide para qué te vas a preocupar Si a todo le llega No puedes escapar, no puedes encontrarte No puedes escapar ¡Arriba!